Hola, pues seguimos con nuestro trabajo. ¿Se acuerdan que en la última clase esto fue nuestro trabajo? Estamos trabajando la técnica del acrílico sobre papel cascarón o cartón cascarón. Y bueno, pues esto es lo que nosotros habíamos dejado. Ahora bien, vamos a agarrar un pincel y lo vamos a cortar de tal manera o el pincel que ya más de este se nos echa a perder, lo vamos a hacer así medio greñudito, lo vamos a cortar medio greñudito para empezar a aplicar en diferentes partes. Acuérdense, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a utilizar de este base un poquito más de azul para poder redar? Porque queremos que se vea como que está cayendo la tarde, como que está cayendo la tarde y vamos a poner un poquito de azul y acá en esta parte en la que habíamos marcado le vamos a poner azul completamente, azul completamente que va a ser como si fuera nuestra primera montaña y el azul es de fondo y después le vamos a echar un violetita y lo vamos a delinear para que se vea y no necesariamente tienes que llevar así, no necesariamente, porque simple y sencillamente ahorita estamos marcando, estamos marcando nada más, estamos dejando lo que serían nuestras partes y entonces acá ya en la parte de acá de abajo ya sería otro color para que nos agarre todo el color completamente acá abajo. Este va a ser un campo lleno de flores porque vamos a tener, vamos a tener un de este, vamos a tener un, una montañita abajo de nuestro árbol que nuestro árbol va a estar dando muchas flores y entonces este va a estar lleno de flores, pero ahorita lo que estamos haciendo es simple y sencillamente llenando, llenando con la intención de que se tape completamente todos los foros, le pusimos azul, ya no le pusimos demás colores, ¿se acuerdan que les dije que no me preocupaba esa parte? Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer es las montañitas, las montañitas hasta acá y esta montañita hasta acá y esta montañita, esta montañita viene de acá y esta montañita viene de acá, ¿sí? No importa que revolvamos ahorita los colores, no importa, lo importante es nada más saber exactamente la línea de una y la línea de otra y así los vamos a dejar a que se vaya secando. Mientras se seca, nos volvemos nuevamente nosotros con el azul, volvemos con el azul y se acuerdan que teníamos un recurso que era un cepillo, un cepillo de esos con los que se lava la ropa y todo lo demás. Bueno, pues ahora lo vamos a poner y este nos va a dar textura diferente, completamente diferente, o sea, este no nos va a dejar el... ¿sí? Y no importa que estén esos puntos porque esos van a ser prácticamente los fondos, ¿no? Entonces nos vamos a ir a ponerle en todas partes nuestro fondito, nuestro fondito. El chiste es que se vea como una noche, un empezar una noche medio enarañada, ¿sí? Los primeros colores que le habíamos puesto era precisamente para que se nos quedaran algunos allá atrás y otros nos quedaran al frente, ¿sí? Y esta tenemos la ventaja de que podemos calar, que podemos calar y podemos hacer este... diferentes matices o diferentes formas, diferentes expresiones de pintura, ¿sí? Entonces, por eso se llama en mi taller Juguemos con la pintura, este Juguemos con las formas, porque es precisamente eso lo que vamos a hacer, jugar con ellas. Y automáticamente, cuando nosotros vamos aplicando el color, automáticamente nos vamos dando cuenta de algo muy interesante. Nos vamos dando cuenta de cómo se va marcando un color, se va marcando el otro. Y ya que tenemos más o menos eso, ya que tenemos más o menos eso, vean cómo va a quedar, ¿no? Entonces, son los fondos que nosotros vamos a utilizar. ¿Por qué fondos? Porque resulta que de pronto, de pronto, vamos a tratar de hacer, de hacer, este... con naranja, con naranja, ¿sí? Bueno, ahorita vamos a hacer naranja con rojo y amarillo, porque no puedo abrir aquella. Entonces, vamos a imaginarnos que aquí viene, y entonces vamos a hacer nuestra... nuestra... vamos a hacer nuestra... nuestra ramaje de este árbol, ¿sí? vamos a hacer el ramaje. Ahorita no, nada más lo vamos a... lo vamos a perfilar el ramaje, ¿sí? ¿Se acuerdan que les dije que aquí no había problema? Porque era un ramaje, pero este no es el ramaje original que vamos a quedar, sino simple y sencillamente va a ser... ¿qué creen? va a ser la base de lo que estamos haciendo, porque tenemos una técnica mucho más interesante que vamos a aplicar ahorita, y que les va a encantar a todos. Ahorita lo dejamos así, lo dejamos así, esta parte lo dejamos así, porque vamos a tratar de... que se nos seque tantito, se nos seque tantito, para la siguiente clase. volvemos nuevamente con nuestro... con nuestro de este... con nuestro cerrito, ¿sí? El cerrito viene aquí, ¿sí? y el árbol está... acá sale de nuestro cerrito, ¿sale? Entonces, ahorita vamos a dejarlo simple y sencillamente así, marcado de esta manera, marcado de esta manera, y ahorita continuamos. Ahora vamos a volver a agarrar nuestro cepillo, vamos a... ya tenemos en nuestra paleta tantito anaranjado, y vamos a empezar a ponerle también con nuestro cepillo, por arriba, por abajo, para de alguna manera que se vayan mezclando todos los colores, y vayan tomando diferentes tonalidades. No me voy a acercar mucho al árbol, porque acá en el árbol le voy a dar una forma, y lo vamos a ir moviendo. Por eso esto, por lo regular, este trabajo se hace en mesa, por lo regular no se hace en caballete, para que se pueda tener el soporte, se hace en mesa, y se pone... no se acerca mucho a lo que sería el árbol, porque no nos interesa el árbol, nos interesa simple y sencillamente, nos interesa simple y sencillamente el fondo. Tenemos que trabajar con el fondo, porque ya que empecemos a ponerle otras cosas, entonces ya va a ser un poquito más difícil meternos al fondo. Entonces yo así, por ejemplo, en este trabajo, yo así dejaría mi fondo. Así lo dejaría, porque el resto de colores van a ser a partir de... ya a partir de lo que viene. ¿Sale? Les quiero decir lo que viene para que ustedes lo vayan teniendo. Lo que viene son tener diferentes medidas de hojas. Yo en este caso los trabajo hojas de guayaba, ¿sí? y voy a trabajar en transferencia de estos lugares. Si se dan cuenta, son diferentes tamaños. Voy a empezar a poner con la más grande, después con esta, después voy a poner con esta... no, con esta, con esta y voy a concluir con la más pequeña. Voy a hacer transferencia hacia acá. Y cada una de las hojas va a ser un color con el que voy a utilizar. Primero vamos a utilizar del color más oscuro hasta los colores más claros. Lo que no vamos a hacer ahora va a ser el color blanco, porque no tengo en este momento, pero ya para mañana tendremos color blanco y entonces ya podemos darle los finales a nuestro árbol. Entonces, pero también quiero decirles que aquí debemos de tener también lo siguiente. Tenemos que tener pedacitos de papel, pedacitos de papel de este tamaño, cortados de este tamaño. Pueden ser de libretas viejas, pueden ser del papel de las tortillas, pueden ser de diferentes papeles. Los vamos a tener porque van a ser muy importantes para nosotros, ¿sale? Entonces, viene la siguiente clase o el siguiente video que va a ser transferencia de las hojas augustiados.